Todos sabemos que entró en vigencia y se han entregado los primeros botones antipánico en Córdoba y una de las primeras operaciones fue exitosa con la detención de la persona. Pero el botón de pánico es la solución a la problemática. ¿Cuál es la problemática de la violencia? Vamos a hablar con la licenciada Gabriela Sattler, que de esto sabe mucho, asesora de gobiernos municipales del interior. Vamos a conocer cómo se trabaja, cómo se soluciona, si es que se puede hacer. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿cómo es esto de niños, mujeres y hasta hombres golpeados? Y ancianos. Todo, todo es un problema de violencia intrafamiliar. Recién hablabas del botón de pánico y son todas herramientas que suman, herramientas que van haciendo a lo que es cómo salvar la problemática, pero de la situación particular, individual. Y yo creo que el problema de la violencia, si lo miramos a futuro, hay que mirarlo como una problemática social, comunitaria. ¿Dónde nace la comunidad? ¿Dónde nace la sociedad? ¿Dónde nacen los hábitos? En el seno de la familia. Bueno, entonces, es el punto número uno que yo me gustaría tocar con vos. En la familia, en una cuestión cultural, qué se le enseña al niño, qué se le enseña a la niña respecto a esto, cómo respetarnos, hasta en el mismo lenguaje, cómo nosotros nos relacionamos con las mujeres, qué tareas le damos. Es una cuestión terriblemente cultural acá. Y la violencia viene a través del papá y la mamá, porque estamos viviendo en una situación violenta, sea por la economía, por el trabajo, pero como que ya se nos ha desbordado esto. Entonces, bueno, yo creo que la primera tarea que hay que hacer, luego vamos a hablar del Estado, pero la primera tarea que hay que hacer es mamá, papá y los niños, participarlos en la educación. Esto tiene que ser una educación interactiva, en que el niñito también pueda participar y ejercitar este, yo digo que es un don, pero también es una educación de la tolerancia, porque no es solamente la violencia hacia la mujer. En los colegios se da, en colegios de varones, entre los varones, y colegios mujeres, entre las mujeres. No necesariamente se da entre un hombre y una mujer. Entonces, bueno, tenemos que partir de cuáles son los valores que le enseñamos. Vamos un poquito más atrás. ¿Cuáles son los valores? Entonces hay que desaprender un montón de mitos aprendidos. Que la mujer tiene que estar en la casa, que la mujer es la sumisa, que la mujer es la contenedora. Yo creo que una familia está formada, en los casos que te formaba papá y mamá, por dos personas que tienen una formación, que tienen aspiraciones, que tienen vidas en común dentro del hogar y a veces por el trabajo separadas. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que todo lo que sea familia sea integradora. Bien, pero ahí está totalmente claro. Y vos, si ves el programa, sabrás que soy muy respetuoso, que corto la nota y continuamos en otra. Pero te tengo que hacer una pregunta. Estamos hablando de una cuestión cultural que nace desde cero familiar y que viene mucho más allá. Vienen de los padres, abuelos, de los niños, de los bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa ha cambiado tanto. Pero ¿cuándo hablamos de violencia familiar, intrafamiliar, violencia doméstica? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se manifiesta? Claro, porque hoy por hoy yo se me sale la cadena con mi señora y estoy en un ámbito privado y a mi señora también se le sale la cadena. ¿Qué? ¿Eso ya es violencia familiar? Me lo decís la próxima vez que estemos juntos. Bueno, bárbaro, gracias. La licenciada Gabriela Saltler aquí en la pantalla aparece un saludo.